1212, hey que tal estamos de vuelta luego de cierto tiempo sin hacer este tipo de video sentí que muchos me extrañaron ya que me preguntaban hey Mirioli que paso que ya dejaste de hacer los videos de recomendaciones de equipo y eso no se preocupen lo que sucede es que me nacieron dos bebecitas bien bonitas así que como dice Bob Bonny Hablemos sobre la Sony FX30 recientemente Sony lanzó al mercado esta cámara y esta cámara está dirigida para filmmakers que hacen producciones y cortometrajes a bajo costo ya que la cámara solo cuesta $1,800 dólares y tiene una calidad de imagen bueno como ya todos hemos podido ver por ahí en el video de lanzamiento y eso con 10 bits de color ya esto te permite a ti colorizar la imagen como tú quieras y estoy viendo algo en el mercado estoy viendo par de panas que ya están vendiendo su Sony A73 y su Sony A7C algunos ya me preguntaron Mirioli que tú opinas de esta cámara y esto bueno yo pienso que esta cámara así como ya había dicho va dirigida a esos filmmakers que se dedican a hacer cortometrajes y producciones con no budget con bajo costo esta cámara también veo que pudiera ser buenísima para esas personas que proveen servicio de video ya sea circuito cerrado cobertura de eventos circuito cerrado la veo así porque veo que ésta tiene una entrada H de Mayfull lo cual te permite a ti conectarle el cable de señal sin tener que utilizar adaptadores y cosas de ese tipo mientras menos adaptadores y cosas hayan en el medio muchísimo mejor tiene grabación ilimitada que te permite si en el evento el cliente te pide que le grabes el evento completo del circuito cerrado tú puedes hacerlo sin ningún problema también con esta cámara como había mencionado tú puedes grabar tus videos de cobertura podcast y todo esto para aquí en esta cámara no va dirigida si tú eres un filmmaker que sólo tiene una cámara y tú eres híbrido dígase que tú haces fotos y video yo no te recomiendo esta cámara porque esta cámara no está diseñada para hacer fotos ahora si tú tienes dos cámaras esto pudiera ser una muy buena segunda cámara para la sony a 7c la sony a 7 3 para esas cámaras que son full frame y otra cosa no se olviden no se vayan en sentimiento con los equipos los equipos son simplemente herramientas trata de seleccionar la que mejor le convenga a tu negocio recuerda que esto es un negocio no sería conveniente aunque te guste tú comprarte un mercedes-benz un s 500 para tu vaser uber al final del día no es algo rentable así que trata de verlo de esta forma